Santo Evangelio de hoy, jueves 2 de noviembre de 2023. Primera lectura. Lectura del Libro de la Sabiduría. Las almas de los justos están en manos de Dios y no alcanzarán ningún tormento. Los insensatos pensaban que los judíos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia y su salida entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio brillarán los justos, como chispas que se propagan en un cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios Salmo responsorial Salmo responsorial A ti, Señor, levanto mi alma Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. A ti, Señor, levanto mi alma Ensancha mi corazón oprimido y sácame de mis tribulaciones Mira mis trabajos y mis penas y perdona todos mis pecados A ti, Señor, levanto mi alma Guarda mi vida y líbrame No quede yo defraudado de haber acudido a ti La inocencia y la rectitud me protegerán Porque espero en ti A ti, Señor, levanto mi alma Segunda lectura Lectura de la Carta de San Pablo a los Romanos Hermanos, la esperanza no defrauda Porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones Por medio del Espíritu Santo Que Él mismo nos ha dado En efecto, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado Cristo murió por los pecadores En el tiempo señalado Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo Aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros Cuando aún éramos pecadores Con mayor razón Ahora que ya hemos sido justificados por su sangre Seremos salvados por Él del castigo final Porque si cuando éramos enemigos de Dios Fuimos reconciliados con Él Por la muerte de su Hijo Con mucha más razón Estando ya reconciliados Recibiremos la salvación Participando de la vida de su Hijo Y no sólo esto Sino que también Nos gloriamos en Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Por quien hemos obtenido ahora La reconciliación Palabra de Dios Proclamación del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud Todo aquel que me da al Padre Viene hacia mí Y al que viene a mí Yo no lo echaré fuera Porque he bajado del cielo No para hacer mi voluntad Sino la voluntad del que me envió Y la voluntad del que me envió Es que yo no pierda nada De lo que Él me ha dado Sino que lo resucite en el último día La voluntad de mi Padre Consiste en que todo el que vea al Hijo Y crea en Él Tenga vida eterna Y yo lo resucite en el último día Palabra del Señor Ayer celebramos la festividad De todos los santos Contemplamos con alegría A tantos y tantos hermanos nuestros Que tras haber pasado de este mundo al Padre Gozan ya de la gloria de Dios Hoy nos fijamos con ánimo agradecido En aquellos hermanos que Habiendo cruzado ya el umbral de la muerte Esperan de la misericordia divina La apertura para ellos De las puertas del reino Con la muerte no acaba todo Sino que comienza La vida plena en Dios Y con Dios Hoy recordamos a quienes caminaron con nosotros Nos acompañaron Nos dieron la vida Por la palabra de Jesús Es memoria llena de esperanza Antes que la muerte Nos pide creer Creer en Dios Y creer en Él Pero ¿Qué es creer? Aceptar a Dios Como el Padre En quien tenemos nuestra morada Admitir a Jesús Como el camino seguro De acceso al Padre Vivir en la vida nueva Del Salvador Recorrer el camino Que es Jesús Recorrerlo en fraternidad Para testimoniar esta verdad Que Dios es nuestro Padre Ante la muerte Creer es crear Un nuevo modo de vivir Que quite injusticias Guerras Odios Venganzas Que quite la cultura de la muerte Y cultive la vida Ayude a vivir a desheredados Empobrecidos y marginados Haciendo de nuestra vida fraterna Fiesta y alegría Porque creemos en la resurrección Ante la muerte Creer es vivir el misterio de la vida Y la muerte desde la esperanza Es celebrar la vida Y al autor de la vida Que en Cristo es camino Y la vida nueva Que ilumina el sentido de la vida presente Y con su verdad Nos hace ver que nuestra existencia Está llamada en Él A la plenitud A la resurrección Ante la muerte Cree con fe viva Que los muertos Duermen en la esperanza De la resurrección Hoy Hagamos nuestra oración Y ofrezcamos el sacrificio De la misa Por nuestros hermanos difuntos Es una idea Es una idea piadosa y santa Rezar por los difuntos Para que sean liberados Del pecado La oración por los difuntos Anunciada en la más profunda Tradición cristiana Se funda en hechos Fundamentales en nuestra fe Hoy La invitación Es a rezar por nuestros difuntos Porque creemos En la resurrección Queridos hermanos Gracias a todos Por su compañía En este santo evangelio De hoy Si aún no perteneces A nuestra comunidad Te invitamos a suscribirte A este canal Bendícenos con un like Y con un comentario A este video No olvides activar también La campanita de notificaciones Y compartir este video Con tus familiares Y amigos Que necesiten De una ayuda espiritual Nos despedimos Como todos los días Con la bendición De Dios Padre En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Amén